Olvide todo cuanto crees saber. Doctor Extraño ha hecho historia en el universo cinematográfico de Marvel. La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch ha recaudado 616 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el film debutante más taquillero de un superhéroe. Doctor Extraño supera así el debut en solitario de Iron Man, que consiguió recaudar más de 585 millones de dólares, y Ant-Man, que logró 519 millones en taquilla. En la película Cumberbatch da vida al doctor Stephen Strange, un reputado neurocirujano de Nueva York que tras sufrir un terrible accidente de coche, adquiere poderes psíquicos como la telepatía, la proyección astral o el teletransporte, y que utilizará para combatir el mal. Tras el estreno de Doctor Extraño llegará la secuela de Guardianes de la Galaxia, de nuevo con Chris Pratt y Zoe Saldana. Y en octubre del próximo año Thor regresará a los cines acompañado de Hulk en Ragnarok. En febrero de 2018 se estrenará Pantera Negra, y en mayo del mismo año llegará Vengadores Infinity War, después la secuela de Ant-Man que tiene previsto su lanzamiento en julio de 2018. Para marzo de 2019 el estudio tiene fijadas las fechas de estreno de Capitán Marvel, su primera película protagonizada por un personaje femenino con Brie Larson. ¡Gracias! ¡Gracias!